Al riso de mis amores, siempre los tengo presentes. Allí mira los primeras, allí se encuentra mi gente. Pueblos de muchos valores, de gente con valentía, que supieron darle vida a lo que poca tenía. Yo recuerdo como el cárcel, mi sueño de juventud, mi amor y mis amigos, mis recuerdos de la cruz. Fiestas en aquellos tiempos, pobre pero con mucho valor, que este día tan hermoso, que alegría, que emoción. Por eso y por tantas cosas, voy para ti este homenaje y les pido a mis paisanos que no pierdan su coraje. ¡Olé!